Los personajes de Sofía, el principio del fin Bienvenidos a Personajes de Sofía, el programa donde exploramos a fondo a los protagonistas de la novela más intrigante del momento. En este episodio nos adentraremos en la compleja vida de Mauricio, el valiente y atormentado hermano menor de los Mendoza. Joven, impetuoso e inquieto, Mauricio enfrenta la vida con determinación a pesar de su poca experiencia. Pero detrás de su fachada valiente, lucha con una profunda duda existencial que lo consume. Las relaciones pasadas no han sido amables con él y su situación actual coquetea peligrosamente con la depresión. Además, debe enfrentarse a una constante batalla contra el asma, lo que hace que sus días sean poco agradables y llenos de dificultades. Sin embargo, de los tres hermanos, Mauricio es el más valiente. Si hay alguien que merece ser llamado héroe, es él. A pesar de sus propias luchas internas, nunca duda en enfrentar los desafíos de frente. Pero la valentía de Mauricio no se limita solo a los problemas personales, también tiene una conexión especial con la Golden Retriever llamada Paqui, siendo su relación la más sólida entre los hermanos Mendoza. Mauricio es un personaje complejo y fascinante. Esto ha sido todo por hoy en Personajes de Sofía. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que ya puedes ordenar tu copia de Sofía, el principio del fin. Primer volumen de la saga Sofía del escritor mexicano Gabriel Mendoza García. A la venta en formato impreso a través de la página www.lasagasofia.com y en digital a través de Amazon. La streams de Sofía del escritor mexicano Gabriel Mendoza García. A la venta en California Firestoneidi. Desaf��es en Estados Unidos. A continuación de saludov les amenaza a todos los camas vacaciones y пережían. Incluso un 열� hunter en esta reunión con un algo igual que pueda tener en carrotona. CC por Antarctica Films Argentina